¿Cuánto mejor festival de toda España? Está muy organizado, hay buenos grupos, continuos... Hemos venido al Resurresion Fest a disfrutar de un festival que lleva ya 10 años. Una experiencia guay. Un festival aniversario que lo hace todavía más fuerte. Cabeza, cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genio. ¡De Pasturia, viveiro! Hoy sábado, último día del Resurresion Fest. Como bien sabéis, estamos contando toda la actualidad de lo que está ocurriendo en uno de los mejores festivales de este país. Ayer tuvimos la suerte de poder estar con Mickey D, The Motorhead. Estuvimos también disfrutando de ese concierto de Inflames, para mí, de lo más destacable. Y hoy, como no, hoy tenemos Danko Jones, que en breve va a estar encima del escenario. También a los inconfundibles Fear Factory y Corp y muchas más cosas. Tenéis que ver cómo está ahí el escenario. La gente disfrutando de uno de los mejores festivales que se hacen en este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas informaciones! ¡Muchas! 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 Me apetece muchísimo ir al stand de Jägger, eh, a ver qué merch le puedo sacar y unos chupitos, pa. Pues yo lo que quiero es esperar a que la gente de Jägger saque el camioncito para ir a pedirles un chupito de Jägger, ¿qué te parece? Sí, mira, hay que coger fuerza, después de ver la zona de trial, tía, y las vans, yo quiero un chupito de Jägger. Pero yo quiero estar de vuelta para ver Fear Factory, que además lo va a entrevistar Carlos, ¿no? Me lees la mente, eh, me lees la mente. En esta vida hay héroes y luego hay hombres zapatillas, que se prestan a eso. ¿No nos da el que nos da la pinte? ¡mmm nos da la pinte! ¡No nos da, ya no me ! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video